Hablando de los derechos sexuales y reproductivos, dejamos como heredad principios a nuestros hijos. Si te sientes complacido sexualmente en tu pareja, responde de igual manera y verás que no te deja. Reclamamos de los derechos cuando no los han negado, también debemos notar si los hemos vulnerado. Si eres joven, niño, adulto y crees que tienes derecho, recuerda que los demás no deben tener despechos. Tú reclamas, yo reclamo, como seres colombianos, que estamos dispuestos a dar al derecho de los humanos. En Colombia se ha venido negociando la guerra con los grupos armados hace mucho tiempo. Pero la peor guerra, a mi modo de ver, es la guerra que se sufre de puertas para adentro en la familia. Yo creo que el proyecto de salud central y reproductiva lo que hace es establecer unos lazos de amistad y unos lazos donde permita hacer el diálogo entre familias para poder ir consolidando ese espacio humanitario. Realmente, vea, uno puede tener fácilmente, es posible, que en tres, cuatro meses o quizás un par de años los movimientos armados desmovilizados, pero si no creamos el ambiente para generar diálogo dentro de la familia va a ser totalmente imposible la paz en Colombia. Por eso es importante el proyecto de salud sexual y reproductiva en cada uno de los espacios humanitarios. Tenemos unas zonas particularmente críticas en nuestra región del Magdalena Media. Estas zonas se ubican en las partes rurales de la mayoría de municipios de la región. Son críticas en el sentido, por las condiciones en las cuales se encuentran. Por un lado son comunidades en situación de confinamiento en los cuales es bastante complicado el ejercicio de los derechos. Dentro de esta situación de confinamiento observamos poblaciones que están expuestas a un mayor nivel de riesgo. Uno de esas exposiciones está relacionado directamente con la situación de salud sexual y reproductiva de la zona. Algo que es muy conflictivo es precisamente lo relacionado con la afectividad, lo sexual, lo reproductivo. Es parte de la violencia que vivimos. Si hablamos de la mujer, encontramos que una de las víctimas de la situación que vivimos es propiamente la mujer. La mujer es instrumentalizada, la mujer es cosificada, es hecha un objeto de placer. Los mismos actores armados abusan del ser femenino y lo reducen a un objeto de placer. Otro problema que se está viviendo aquí en Tiquicio es que los pacientes, las embarazadas, no vienen a parir al hospital. Vienen a sus controles prenatales, por médico, por enfermera, más no vienen a parir. Hay que tener en cuenta las costumbres de ellas, el enfoque social, que ellas prefieren muchas veces parir con las parteras que con un médico. No tenemos nada en contra de las parteras. Es más, las admiramos, pero hay que trabajar a la mano de ellas. Hay que educarle y hacerle saber los riesgos que ellas someten al atender un parto. Eso es lo que nosotros buscamos, trabajar en manos de ellas, pero por la parte educativa. Ellas pueden ver al paciente, pero a la vez no lo remitan a las instituciones. La policía, el año que pasó, tuvo salida o cambio de pelotón, que llaman, y muchas niñas quedaron embarazadas del pelotón que salió. Muchos de ellos no han regresado y eso es un impacto negativo para acá, dado que comienza una madre soltera, muy joven, a ver qué hace con una nueva criatura, una nueva vida. La salud sexual y reproductiva en Río Viejo es demasiado necesaria. Hay muchas niñas de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, embarazadas, que dan a luz, que ni siquiera tienen, no han pasado en la etapa de la niñez y no han entrado todavía a la etapa de la infancia, ya son madres. O sea, entran a una etapa adulta inmediatamente. Aunque aquí se está trabajando con personas adultas, después estas mismas personas van a ser las reproductoras de la información y se va a conseguir el objetivo que es ese. Me agrada muchísimo que esté la policía. Bueno, no estuvo el ejército, pero ellos son como las personas que desde que llegaron acá han tenido un foco de que se van, dejan a esas muchachas embarazadas. Los padres de familia ni tienen idea de dónde nacieron esos muchachos. Vinieron, dejaron dos, tres embarazadas, dañan matrimonios. Y entonces, pues eso es como que lo que le llama a uno la atención al momento de ver que se está dando y que al fin alguien se apresoró de ese problema que se vive en Río Viejo. Por cuestiones de cultura, de niveles académicos, eso de la sexualidad había como un tabú. Pero sí está muy claro que eso entra a ser parte o enmarcar la vida de los ciudadanos del Alto Río Viejo. Se presentan abusos, maltrato y falta de educación a la población civil. He tenido conocimiento de manera informal, por ciudadanos de la parte de la comunidad del municipio, que existen casos de menores de edad que presentan problemas en cuanto a su desarrollo, en su actividad sexual y reproductiva, ya que son menores de edad, que inclusive cuentan con menos de 14 años y han tenido dos y tres partes. Situación que preocupa, de manera que a las entidades que ejercemos control sobre ese tipo de actividad. Y asimismo las diferentes conductas que han desarrollado ciertos miembros de la comunidad en cuanto a los actos sexuales con menores de 14 años o a excesos carnales violentos. En este momento estoy contando con unas 3 o 4 investigaciones llevadas a cabo para identificar e individualizar a los presuntos autores y de acuerdo a lo que estipula el Código Penal, sancionarlos. Hay mucho maltrato para las mujeres en la parte de salud sexual y reproductiva, quizás porque desconocen sus derechos y muchas otras porque se han dejado como están sumisas ante sus maridos y creen que por estar casadas, por llevar una vida de pareja no pueden reclamar o tienen que hacer todo lo que ellos digan. Eso es lo que uno percibe a nivel de institución del programa de planificación familiar. Si nosotros atendemos una paciente, en mi caso atiendo a una paciente, no parece que de pronto tenga una problemática, pero si ya uno tiene el tiempo de dedicarle a esa paciente y le da como esa confianza de que ella le diga, le manifieste algunas cosas de su vida. Yo me atrevería a decir que más del 50% de las mujeres están teniendo una vida sexual insatisfecha, donde están teniendo una relación sexual solo por complacer a sus esposos, por evitar problemas con sus esposos, por evitar maltratos físicos hacia ellas y no solo hacia ellas, sino a sus hijos, es lo que le manifiestan estas pacientes a uno. Desde la administración municipal se han evidenciado muchos problemas a nivel de salud sexual y reproductiva. En el área de salud, uno de los principales problemas o inconvenientes que se ha visto es la accesibilidad a los servicios de salud. Infortunadamente los cupos del régimen subsidiado son muy limitados y tenemos una población de 18.600 habitantes y no todos tienen cobertura. Apenas tenemos 8.718 en el régimen subsidiado y esto no garantiza que las personas tengan acceso 100% a salud. Otro inconveniente también son las distancias y las vías de acceso de los diferentes corregimientos y veredas. A muchas personas, por costos o por distancia, no pueden venir hasta el hospital, entonces nunca van a utilizar los servicios a los que tienen derecho. Otro es la violencia sexual. En cuanto a violencia sexual, últimamente las estadísticas son alarmantes, son bastante preocupantes. La población más afectada en cuanto a género, la mujer. Y en cuanto a edad, los niños desde dos meses en adelante hasta 14, 15 años. Aquí sale mucho problema de infecciones, infecciones vaginales, entonces como que nos sentimos que falta como un poquito más de presencia porque mira que yo trabajo aquí como promotora y me toca hacer la... yo soy promotora, soy la auxiliar, soy la médica porque tenemos la problemática de que aquí no sé, la ley impide, de qué manera impide que haya un médico, que haya un personal como... Entonces como que debieran las entidades tener más acercamiento. Ya me secretaría de salud más... a pesar de que la alcaldía está con los proyectos, el proyecto del PAD está también aportando, pero nosotros sentimos que hay más cosas para hacer. Para el proyecto de salud sexual reproductiva en el contexto del Magdalena Medio fue importante realizar unas aproximaciones a las zonas definidas como espacios humanitarios.